Nuestro encuentro fue de encuentros iniguales Yo te diré lo que no tengo Tú me diste más que tú Y así fuimos para el mundo Respirando plenitud Hasta que llegó el momento de separarnos las dos Me dejaste lo mejor Una flor en la memoria Su recuerdo Que un amor Que no habrá De repetirse Un amor No es gran amor Si no tiene No tiene gran adiós El recuerdo Que en oscure Llegará Alla eternidad Nuestro encuentro fue de encuentros iniguales Yo te diré lo que no tengo Tú me diste más que tú Y así fuimos para el mundo Respirando plenitud Hasta que llegó el momento de separarnos las dos Me dejaste lo mejor Una flor en la memoria Su recuerdo De un amor Que no habrá De repetirse Un amor No es gran amor Si no tiene Un gran adiós El recuerdo Que no se puede Llegará Alla eternidad No es gran adiós De que te Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.